Música Víctor 1 copiado Víctor 2 copiado Víctor 2 copiado Bravo Bravo Víctor 2 copiado Víctor 20 copiado Hola Volte De Charlie para Víctor 4, le informo por favor que su artillero mire su punto, no mire para todos lados, gracias Víctor 1 llegó a Víctor Detenganse muchachos y abajo ¿Cómo? Explíquense del camino y hagan perimétrica en este lugar ¿Qué te ha dicho el Diego? Muchachos, con la información que nos dio Diego en este pueblo Es solamente infantería, así que necesito que Alfa y Bravo se adelanten Que Alfa vaya con una homie artillada y que el resto vaya a pie De Alfa copiado Ya, nosotros estamos avanzando al otro punto que marcara Charly establece perimétrica en este punto Charly establece perimétrica en este punto Charly copiado Copiado Te mando aquí Alfa me copia No Mando aquí Alfa me copia Yo mandé Alfa Bravo a la artillada y Charly protege acá ¿Te copio Royal? Comienzo avance hacia el pueblo Comienzan el avance en conjunto de Bravo Recuerden, ustedes llevan una artillada y el resto a pie De Alfa copiado Esperando a que se posicione Bravo al lado derecho del vehículo artillado Interrogo, están ocupando los radio y convoy como radio mando Afirmo ¿De Kelsis para Delta me copia? No, me copio Ese punto que está marcado como punto de reunión Es el punto de reunión en caso de usar una ruta alterna Cuando nos veamos si es que nos vemos sobrepasados en el pueblo de Charly Sobor ¿No es un avance para ustedes? Copiado Mando aquí Alfa empezando movimiento cierto Lo que... Si, al globo De Kelsis De Kelsis para Delta me copia De Kelsis De Kelsis La Alfa, Bravo y Charly Están en Charly Sobor Necesito que Delta se movilice a Novi Sobor A ver si también hay insurgente o algún vehículo De Kelsis De Kelsis De Kelsis De Kelsis Mando Aquí Alfa informa En el pueblo existe visibilidad contacto Ante respuesta al fuego O empezamos a batir Muchachos Para Alfa y Bravo ocupen cobertura no por el camino principal El único que puede andar por el camino principal es ser artillado de la infantería que se mueve a pie con cobertura El grupo que está a la izquierda que se vaya cubriendo con los árboles una vez llegando al pueblo se van por los mismos respectivos lugares en las casas Vayan cubriéndose con las casas, no sabemos dónde están los insurgentes, solamente nos dijeron que hay Lo mismo para el lado derecho, cobrarse con todo lo que pueda, el único que puede ir al medio, así entre comillas descubierto, es la artillada Porque va a tener más campo de tirón, ustedes no, ustedes se cubren Con la gase se sentaron todos los trenes Como la gaseña Salud Mucho rato en la niña te enfermo, ¿crees? Oye, se está ahogando Si, me tiro un pedo Perdón Me quedan Cada vez menos Me quedan 3-4 conmigo Se te cayeron, ¿cierto? Se me cayó Asensio, sí Cuando te limpio Mando aquí alfa, ingresamos yo al polvo Copiado No me cambié el chaleco ni máscara Oye, ¿cuál es la máscara Apolus? Dime Cuando yo te diga que cuando te subía la técnica La técnica del macho Me la caí en la blanca Pero, ¿estás adelante en el Zodiac? Zodiac Yo te pesco una máscara ¿Cómo se escribe? Ah, CIA, G-Sock, Wind Ah, ya, está bien más ¿Y cómo me saco otra? Sí, Buda, si le solicitamos un arsenal aéreo en Javi Porque si no se van a morir sin máscara ¿Te paso la mía? No, pero sí, creo que traje una de cambio Javi, ¿podemos solicitarlo? A ver, deja revisar Ah, mentira, mentira, no lo traje porque se me cambió la mochila Perdón, me voy a morir, me voy a morir Espérate, ¿no hay una prueba de poder yo pasarle la máscara de esta cuestión? No, porque si me la pasáis, vaya a salir del arsenal A ver, perdóname, compadre Siente que me estoy enfriando ¿Qué es la madre con las cajas? Quita, quita, quita ¿Tiene bien? ¿Algo que informar? Bravo, Charlie y Delta Perdón, Charlie no, Alpha y Bravo Y de con la mochila enfermera, bueno, bueno Contacto visual con enemigo Vale Debra o negativo Hasta ahora me lo tengo con el canal ¿De qué se para dentro? ¿Algo que informarnos, Apolo? Tenemos contacto igual Ya, oye, pero sin máscara Eh, Apolo, interrogo ¿Hacia dónde empieza la ciudad? Vaya No se ve... ¿De dónde todavía comenzamos? Ya Toma, Lenón El vehículo no es planta que uno no es pesado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ningún vehículo? ¡Ningún vehículo... ¿A comprar ahora? Ah, ¿a qué pasó? Ah, ¿qué pasó? ¿Solamente infantería? Infantería, no lo hago Afirmo, ¿solamente del revés de infantería? Ahí me puse la menstrua Ah... Ah... No le veis ir a la menstrua Ah... No le veis ir a la menstrua Ah... Está para cocinar Ah... ¿Qué pasó? Ah... Ah... Ya, pero no los voy a pillar a pata, po ¿De dónde está? Debe echarle para mando Le informo, voy a tener un edificio color verde Pero si me voy caminando para allá los pillo Ya, dale Oye, Japi Japi, dame los permisos de ingeniero en caso de que hay algo porque me tiene el lote de recursos ¿Dónde más conectes? ¡Quieto! ¿Listo? Nadie se me bukeó ¿Estoy listo Jami, cierto? Si Muchas gracias Mi guardia un nervio Delta dijo que encontró enemigos en Novi Sobor solamente infantería Alfa y Bravo están ya a la mitad del pueblo entrando despejando Vehículo en posición Mando Procedido Mantengan la penimétrica en ese lugar Debe echarle copiado Debe echarle copiado Alfa y Bravo ¿Novedades? Es Alfa Ninguna novedad Estamos casi en la iglesia ya Alfa y Bravo ¿Tienen algún herido? ¿Tienen algún herido? ¿Tienen algún herido? Avancen hasta la salida del pueblo muchachos Allá nos vamos a juntar nosotros le vamos a llevar los vehículos Procedido ¿Tienen algún contacto en visión? Como para que continúe el avance Estamos avanzando hacia el final Después nos mandamos Procedido Bravo Bravo Repite ¿Como va el avance? Estamos bien, estamos junto con el vehículo Procedido Que Alfa, infórmeme cuando ya esté al final del pueblo para que vayamos con los vehículos junto con Charly Alfa copiado Una vez lleguen hacia el final del pueblo Una vez lleguen hacia el final del pueblo Alfa establezca perimétrica y Bravo también De Bravo Contra un ángel de nieve DELTA 1 En esta esquina Acá Hoy no me ha puesto tapones con los toniculólogos tan fuertes Me encanta ver el video Me encanta ver el video Egrad Pero ahora es lo que no Bueno Hey Gerti para Delta me copias ¿Aquí Delta le copio? Algo que informar Eh... Solo hay un contacto en esta O sea, perdón, es novi Es novi, solamente uno Afirmo, ya batimos que tenías de... Copiado, entonces ya que queda solamente un contacto, movilícese hacia el siguiente pueblo que es un globo Salta, copio Aquí Chale, le copio Mando aquí a Alfa, le copio Se copio Avance, estacionando el fondo positivo, sector despejado, solamente por la calle principal Recibido Establezcan perimétricas, nos encontramos en Sierra Sierra, muchachos, para Bravo también Copio, Bravo, copio Charlie, movilice los vehículos hacia SS Charlie De Charlie, copiado, posicionando los conductores y comenzamos avance Voy a prender el motor mismo, voy a poner contacto, voy a ponerlo para la calle Ya, Bravo, vamos a tomar las últimas casas o retrocedemos un poco En SS nos juntamos, establezcan la perimétrica como ustedes encuentren que sea más confiable Charlie, comienza avance, mando Tengo una curva aquí afuera Ah, tambien Pero van a caer, pero son tres, cierto, porque la... Tira lo van a caer Ah, están con una... sí, están con una camioneta Pero que vaya con el Javier mejor, pues Si, al Javier le faltan igual Oye, Gurbito, súbete Cuervo Que mochiado Cuervo, súbete pos, papó Y gracias Oye, Gurbito, ¿te quiere ir con el Javier? Al Javier le faltan algo Está bien motiado por encima del C2 Ya ¡Halo! Espera, ¿cómo está el Chavizo? Oye, ¿cómo está el Chavizo? Si no está el C5, pero después paro ¿En serio? ¿Cómo está la wea, abu? Charly.ss Oye, estoy con la ruta de la calle Muchachos, los artilleros de la... Ustedes se suban a los... A los vehículos ¿Cómo van los chiquillos? Repítelo, subimos todos Bravo, también Solamente los artilleros Cabo y artilleros Ah, ya pico Pero amarra mejor con las manos ¿Y las escuadras cómo van? ¿Se va a ir alguna escuadra, Cuervito, o te va con nosotros? Eh, no sé, si falta alguien en una escuadra, voy por ellos Al Javier le faltan Vale, ya voy para allá Sí, Gelsi para Charly Informo, Cuervo se les une a su escuadra De Charly copiado Cuervoso se les une a su escuadra Cuervoso Cuervoso Aborden todos sus vehículos, muchachos Cuervo, Vitor Oye, pero... Falta una artillaga, ¿dónde está? Veo dos, pues Falta una Lleva una adelante, una en medio y una al final User en tu canal Timed out User en tu canal Para todas las mayas, se escucha un vehículo en la parte trasera ¿Vale? ¿Vale? ¿No te molesta? ¿Eso cuando Charly una mirada en el instante? ¿Vale? Estamos posicionados Negativo, era el vehículo Ahí llegó Aquí del tema para la banda La misma era una Charly que tenía que haber sacado Alfa, Bravo y Charly, ¿de acuerdo en los vehículos? Alfa, posición Alfa Para Alfa y Bravo, ¿cuál es el número de heridos? De Alfa, ninguno De... y Bravo, ninguno Copiado Aborden sus vehículos, muchachos Nos preparamos para el avance De Alfa, copiado Sosa, ¿qué? Mirai, weón Estupete a tu... Ya está para Mazda ¿Qué copiado? Eh... Tenemos... Nos inhabilitaron el vehículo Yo se lo puedo... Nos encontramos con una 50 y un tirador Lo abatimos, pero el vehículo no enciende Recibido ¿Cuál es su ubicación? Yo se lo puedo reparar Marcado como Delta 3 Delta 3, listo Nos juntamos acá, puede ser un punto de reunión acá Todo menos... Todo menos responder la... Si... 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 ¿No sé? 347, ¿cierto? Charly, listo Mira, quería yo... Que los muchachos avancen Y nosotros unirnos aquí en el canterico Y... Ir a ayudar a Delta 3 Y yo se lo puedo reparar La gente va a reparar La gente va a reparar Que está justo abajo de esta tren, ¿lo veis? Aquí es Víctor 4 Víctor 1 en posición Víctor 2 en posición Víctor 2 en posición Víctor 2 en posición Víctor 2 en posición ¿Víctor 4? No No Es de mando, güey ¿Y por qué estar en en cuarta posición? Es que no había llegado el otro huevo, ya Inicien el avance, muchachos Avanzamos... Víctor 2 inician avance Eh... Seguimos en la línea azul Regativo Ustedes inform... Ustedes, perdón Ustedes avancen por la línea de los puntitos Mando va a avanzar por la línea azul De... De... De Víctor 2 en posición Víctor 5 en posición de avance Para toda la malla, muchachos Ustedes van a avanzar Con normalidad Mando, como Solís se cayó Vamos a ir a ayudar a la escuadra de Delta Que tiene el vehículo inhabilitado Ustedes continúan un avance regular Solís no había vuelto Charly copiado, sí Para todo, se ha visto Por información de Delta Solamente queda un contacto No viso vuelta Oye, Bacoló Yo no había vuelto El otro día 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 había vuelto Pero... Le pedí que... Se informara Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo El otro lugar se haya vuelto Lo es el favor hecho de Hay una R1 Conches o madres, ahora tengo una Luger, la guardo en el auto Tengo cargadores de R1 Tengo cargadores de R1 Tengo cargadores de R1 Armando aquí, Alfa, ¿me copias? Tengo cargadores de R1 Tengo cargadores de R1 ¿Así más de los ingresos que el pueblo activa o continuamos con los vehículos? Despeje en el siguiente pueblo que solamente tenía un contacto por lo que dijo Delta ¿Compean eso quiere decir que solamente con los vehículos? Afirmo, cuando ya esté despejado el pueblo, conche Te espero Cuando ya esté despejado el pueblo, avancen hacia algún globo ¿Esto es de rojo? ¿Esto es de rojo? ¿Esto es de rojo? ¿Esto hubiera operado los nervios, güey? ¿Estaba acelerando? Ten en cuenta que los nervios de rojo No, me puse nervioso, pero dije conchetumare por la radio 40 ¿Nos vemos en el lado de bordo? A ver si aquí dice que mi sola tengo que odio ¿Esto es de rojo? ¿Esto es lo que reacciona? Amor, salme arriba por la ruta alternativa, estamos con Yayo en caso de, pero recibimos fuego, ustedes como están en el avance? Alfa informando, pasamos Tarizobo. Recibimos fuego pero tranquilos, tenemos a Yayo. Recibido, muchachos, dedícanse a Cuclobo, avance regular. De Alfa Cop. Charly copiado. No hay nada, tengo contacto a la derecha, ah? ¿Contacto a la derecha? Si, en la casita verde. Si, confirmo, voy a bajar la ventana. Volamos. No hay nada, no hay nada. 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 No hay nada. ¿Ordenas periódica? Si, baja ahí. El engine nomás, cago, pero si le pegan un balazo, va a explotar, sale cerrado. Víctor, uno está deteniendo avance. No, 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 ya lo bají a polo. Recibimos fuego en la ruta alternativa hacia camino a Delta, para que estén atentos, muchachos. De Alfa Copiado. Mando e informe, nos depositamos a 500 metros de Guglobo. Al momento de llegar al pueblo, hacemos la misma limpieza, continuamos con los vehículos. No entran al pueblo, todavía en Guglobo no hay información. De Alfa Copiado. No puedo marcar. Miren que marquen el video, muchachos. Ven al frente. Apolo. Ya los veo, mantengan ahí muchachos, hagan penimétricas de momento. De Alfa Copiado. Apolo. Dile que quieren rollo con el Zeus. ¿Fue yo, weón? No, fue el Kelsey dijo. ¿Qué pasó? Se me pasa, se me pasa, por favor. Kelsey, aquí Cobra. ¿Se copió Cobra? De Cobra. Entiendo que no habría médico en la misión, ya que Happy está de Zeus. No sé si existe algún médico en la ropa, para si no solicitar los permisos. ¿Tú no? Ah, Happy. Sí, sí. Estamos en off y no puedo ir practicar al médico. Sí. Vale. ¿Cobra el médico? ¿Cobra el médico ya que no? Sí, sí, sí. Tenemos que ver el Guglobo ahora. Sí, Kelsey, para Cobra tus permisos van a ser entregados. ¿Me los permiten? Me interesa el de sutura, si es posible. Si no, nos manteremos. Ah, ya está solicitando permiso para suturar, porque no hay médico. El único médico que quería es el sí. ¿Tienen el Vita allá abajo? ¿El Vita de médico? Fue un tiro de Charlie sin creer. ¿Pero es un amigo practicante? No voy a otro. No voy a otro. Ah, ya. Ahí está Vita Cobra, el que está de médico. Él va a surturar. Se cobra, última recibida, por... Se cobra. 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 ¿En qué cuadra se encuentra VIT? No, porque no se había conectado. Jajaja. Muchachos, por toda la malla, ¿en qué cuadra se encuentra VIT? De alfa, negativo. De alfa, negativo. ¿Charlie? Ahí no está. Negativo, Kelsey. Sí. ¿Cómo? ¿No está disco, güey? No, está el Diego. Está el Diego. De Kelsey para Cobra, negativo la copia. Eh, VIT no se encuentra, pero está Diego. También es médico practicante. Diego marca como Delta 6. Podríamos que marcar un FOB cada sexto rato. De cobra recibido. ¿En un globo podríamos tener un FOB? Para toda la malla, muchachos. Alfa, Bravo y Charlie avancen a un globo. Despejielos. Vamos a establecer un FOB ahí para que los enfermeros puedan surlar. De alfa copiado. De Charlie copiado. Previo llegada a Delta. Sí, sí. Me reúno con mis cabros. Ojo. Continúa con ustedes. Sí, Kelsey. Que los primeros no se duran. Bueno, yo no se duran ya. Pero los primeros no se duran en el FOB. No, 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 no. Pues tú me enseñaste. De alfa copiado. Cuidado. Ahora no. Los primeros no se duran. Ni siquiera deberían ya. Sí, sí. Me están informando que van al globo. Pero Delta ya es poteo, pues. ¿O no? De Kelsis para Delta, ¿me copias? Le copio. ¿Qué tipo de inteligente hay en Google Bob? En eso estamos. Está poteando el granadero. Alfa, Bravo y Charlie. Delta todavía no hay forma de ningún movimiento en Google Bob, así que ustedes mantengan lo más cercano al pueblo, no dentro. Y también vean si pueden ver algún insurgente. No tengo secundaria, vengo con escopeta. ¿Se pasa la mierda? ¿Se pasa la mierda? ¿Para qué quisiste venir con escopeta? Es que igual traigo municiones fluke, así que no es... Puedo dispararla más de hasta 400 metros. Gelsi, ¿te pasa mi cock? ¿Tu cock? Me arrebono. Llamo. Oye, Gelsi. ¿Sabes cuál tengo yo? Ya, me voy a guardar el cock. ¿Cuál tenis tú? Una faiseja. Oye, ayer vimos con una polo una pistola con la que disparai y la pistola del Brian. Una pistola del Brian. Es que... Disparai con una mano y disparai como desde arriba. Después de que estabas parado, podrías ir a suturar el guendo allá abajo. Ah, a ver si. Para Alfa, Bravo y Charlie necesito que se junten a todos los que necesiten sutura en un punto en específico. Para que lo marquen en el mapa y a que Happy va a ir por allá a prestarles apoyo médico. Ok, de Bravo. ¿Qué tal, Paco? Chau, miau. Miau. Pacheco conmigo. ¿El Pacheco tiene? Sí. Buena pregunta. Reforma, granadero, que solamente hay insurgentes. Sí. Recibido. Sí. Mantengan ahí detrás. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Sí. Ya, esperemos la casa, esperemos la casa. Para los heridos muchachos, bandera negra, punto para que se traten a los heridos. Oye, me dejaste hoy pegado a la pared, güey. Charlie copiado. Sí. Copiado. Mando aquí Alfa, informo, vamos a avanzar con los vehículos hasta el punto de bandera negra. Ya, yo. Lo arrendó. Lo arrendó. Lo arrendó. Lo más intacto posible. Víctor, una en posición. Estaba disparis, po, güey. ¡No fui yo! ¡Fue sin querer! ¡No fui yo! Copiado, Charlie. Lo sigue a... Alfa. Mare, me atentó, güey. Y Bravo también. Subimos y nos movilizamos. Está bueno, pero es color crema. Mirala. 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 Aquí Bravo Amando, nos muevan también. Afirmo, todos los que tengan herido en bandera negra. Los que no, establecen perimétrica acá. Esto es lo más gracioso, güey. Por ahí. Blanquito y todas las weas, pero... Mirale. Mirale. Yo tengo a mi escopetita. Víctor, 5 de avanzo. Yo tengo hasta Víctor. Víctor, uno deteniendo a Anze. ¡Uy, te va a matar, gato! Víctor. Sí, no. No te voy a matar. Ponen este camuseto, no nos han pillado. O sea que... Sin embargo, no es locura. Ya, ya. Una de las meas. ¡No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no De alfa negativo, ya que no tenemos ningún error. Se acerca hoy con un aliado. Cuidado, oso. Se acerca un vehículo, aliado. Oye, Javier, dime. ¿Mis besos? No mentira, no tengo nadie. No me voy a disparar ni una wea que el simula cresta. Tengo una queja de Leron ahí. Muchachos, ¿hay nadie más que necesite susto para la última pregunta? Sí. Muchachos, abordan los vehículos. Ya, chicos, los vehículos. Ya, yo te vuelvo a tu cuadra. Chicos, ¿estoy bien o no? No, disparé a esta wea aquí por favor. No, wea. Hey, wake up. Venía yo en un vehículo, ¿cierto? Sí. No, no sabía. No, es que antes lo te pide, venía con la velocidad, cayó con la... Te copié el traca del... ¿Tenía un escopetazo mío en la cabeza, wea? Me copié el traje al Cobra. Víctor 5 en posición. ¿Cómo es mi enfermero? Necesito algún vehículo que tenga espacio disponible para... Para Yayo. Yayo, ¿con quién venía? No, no tengo el kit. Yayo se subió a Víctor 2, informó... De Alpha para Bravo. Que Yayo vaya a Víctor 2. Ah, no, no lo tiene. Oye, ¿con quién voy? Charle, le estoy para avanzar. Que pase un Víctor 2, voy a hacer un recuento. Muchachos, necesito que todos me digan cuántos integrantes en su cuadra tienen. De Alpha mantiene cinco elementos en total. Bravo, deberíamos estar ahí. No estoy seguro. ¿Y Charly? Charly 6 actualmente mató. Los chicos dicen que están aburridos. Para Alpha, les informo, Pacheco 1 se encuadra. De Alpha copiado. Pacheco, busca el Royal. Sí, pero está lleno... El Royal está... ¿Está lleno Víctor 2? Pacheco, ¿me copias? ¿Venís con nosotros? Ya, Pacheco va a ir con nosotros, pero perteneciéndonos. Esto es un poste. Chuta, chuta. Pacheco, ¿no le queda? Eh, Royal, por escasez de asiento, Pacheco se va a venir con nosotros, pero va a seguir perteneciéndonos dos cuadras. Eso mismo iba a decirle si le apuría a Martín. Eso mismo iba a interrogar si podía llevarlo, ya que no le queda espacio. De Kerti para Delta, ¿me copias? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos habían en Google? Víctor 1 en posición. Víctor 1 en posición. Víctor 1 en posición. Víctor 4. Víctor 4. Víctor 4. ¿Es el traje dedicado? Dos pantalos. Casi saliendo al poder. ¿Puedo...? ¿Por qué tengo un casco? Muchachos, para toda la malla... Solamente por información de Delta. En Google deberían haber dos contactos. Uno con RPG. Se confíen. Hay un contacto con RPG. Así que muchachos, vamos a entrar por la derecha. Y ningún vehículo. Se van a detener en el punto que voy a marcar y van a ir a pie. De Alpha copiado. Charly copiado. ¿Dorao? Ahí está marcado. Punto de ascender. Se bajan. Alpha y Bravo. Comienzan el avance para limpiar el vuelo. Charly establece perimétrica en el punto de ascender. Inician el avance, convoy. Víctor 1 iniciando avanza. Víctor 2 iniciando. Bueno. La vista. La vista. Informo, vehículo de mando se va a posicionar Víctor 5. Víctor 4 iniciando. Víctor 4 iniciando. ¿Qué hora es cuando me sepa? Y me muero. En todo caso, Pacheco. Le doy un briefing intensivo. Incentraron la misión. Después de ir a trono y recibir una... Víctor 1 punto de ascender. Víctor 1 punto de ascender. Y el exterior de la zona. Un escape. Abajo muchachos. Alpha y Bravo. Dirigen el avance para remeter en contra de nuevo insurgente. Les recuerdo. Ningun vehículo. Ningun vehículo. Ningun vehiculo a iniciar el avance. Te vean 3, te vamos. Te vean 3, te vamos. Me voy a despedir con tu pria. He hecho para Charlie. Que estos hombres tomen las montadas de los vehiculos aliados para mantener la perimétrica. Oye Kelfi Oye Kelfi Me voy con el Royal O que? Si, muévete, Turis de Alpha, muévete De Charlie para Mando, muevo mi tiradora Hacia una cota, una pequeña cota que tenemos a la derecha Ahí hay un guard Copiado En Difficil hay un... Todavía se me ayudó a la derecha Estoy viendo como me alcanzó Me siento sin parecer De los dos Lo y yo Lo y yo Lo y yo Lo y yo La Delta informa que fuera del pueblo hay una posible calibre 50 Copiado Delta Mando aquí, Alfa, ¿me copió? ¿Se copió? Eh... Ejercí una línea de tiradores para cubrir el avance, Bravo Si quiere puede empezar, Bravo, a avanzar Necesito Necesito que ustedes avancen, muchachos Hacia el final del pueblo Por quererte informó que hay una posible punto 50 Necesito que... Confirmen esa información ¿O de lo contrario Establecer perimétrica en ese lugar? De... Alfa, Copi Bravo, préstele apoyo al avance de Alfa Porque de Bravo, Copi Alfa y Bravo avancen hasta Sierra Golf Una vez en el punto, establecen perimétrica Y Charlie va a llevar los vehículos a ese segundo De... Tienen vehículo calibre 50, fuera del pueblo Tienen vehículos calibre 50, fuera del pueblo Tienen vehículo calibre 50, fuera del pueblo, muchachos Información confirmada, precaución al final Va por el camino Va por el camino, muchachos Precaución De... Alfa, Copiado Copiado Alfa, Bravo Uh, uh, ¿qué tal? ¿Hago la avanza no más que sí o...? Vamos por la parte izquierda No, espera, porque hay una... Tengo... Tengo a Cuervo, tengo a Cuervo... Tengo a Cuervo adelante, no, adelante, literalmente lo mandé a... A que fue... En realidad lo mandé a una cota y se fue para el otro lado, así que quise Arsenal libre Jajajaja Ya chicos, los mismos conductores de los mismos vehículos... Vamos, estamos... Aseguren, encierra gol muchachos Charlie ya les lleva los vehículos Copiado, Bravo, movimiento Bravo, aquí Alpha Informa, vamos a su derecha Sí, para Delta, ¿me copia? Sí, aquí Delta le copia Necesito que se movilice ahora al pueblo de Dolina, que vaya viendo durante todo el trayecto si hay algún insurgente o vehículo hasta Dolina De Delta, copiado Charlie comienza 11 No sé Interrogo, mando, ¿tomamos los puntos o línea azul? ¿Esta, la otra? Como estime conveniente Copiado los puntos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El pueblo estaba despejado, porque veo... Precia de limpieza desde el comienzo Por lo que me informaron, ya estaba limpio, si eran dos contactos los que habían Copio Cuidado Avancen hasta Sierra Gol Son dos muchachos Alta y Bravo Establemente un nivel diferente Espérenme Este no deja Ah, ¿por qué te cogerás puro acá? Está bonito, un cortito chiquitito Comenito, vamos a salir Espérenme Espérenme ¿Deja dejarme? Gracias 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 Charle Electro vehículo, mando Alfa, tomando posición Copiado, para toda la malla muchachos, suban los artilleros Posicionan los Víctor Y a bordar Posicionan los Víctor Que los pilotos posicionen los Víctor Y el resto mantenga la mecánica Una de posicionan los Víctor a bordar XT Le indico de nuevo el orden Una artillada adelante, una no artillada atrás Después de otra artillada Atrás dos desarmadas Y la última artillada User joined your channel Víctor una en posición Están avanzando, espoteándome el camino Hasta el siguiente pueblo de Dolina Y me van a avisar si ven algo por el camino Si no van a ir a espotear Dolina Víctor, dos posicion De Kelsys para Delta, ¿me copias? Kelsys para Delta, ¿me copias? Necesito que me marque en qué punto va Porque alfa, bravo, charly Vamos a empezar el avance En un momento estamos recibiendo disparos Copiado Para todas las mayores que hay que nos dicen Falta otra artillada Falta otra artillada de Víctor 3 Ok, avisamos entonces Ahí le estaba diciendo la artilla que avance De Charly comienzamos avance Tomé posición de Víctor 3 No, inicien del avance, muchachos Mantengan Ordenen el convoy primero De Kelsys para Delta, ¿cómo están? Que necesitan apoyo Pero no bajamos de los vehículos Mantengan arriba Hasta el momento negativo ¿Hasta qué punto es seguro movernos Delta? Si, ¿Dónde estamos? ¿Hasta rápido? ¿Dónde está? ¿Cuál es el avance? Ahí voy a ponerse ¿Suscríbete al avance a un avance a un avance a un avance, a un avance? ¿Pasamos Blue Globo? Blue Globo, ¿o no? Para toda la malla muchachos, iniciamos el avance hasta WIFON 2 Ah, ya estábamos un avance Víctor 2 copiado y iniciamos el avance Víctor 3 copiado Víctor 4-1-1 Víctor 5 copiado Víctor 5-1-1 Muchachos, para toda la malla, como ya escucharon, Delta está en combate Preciso que estén bien atentos Perdón que meta la radio para todos los Víctor, por favor, los vehículos nunca retroceden Gracias Gracias Aquí está ¿Qué hay? Hola, está cerca, ahí está Un poligeniero de nuevo Un poligeniero de nuevo Un poligeniero de nuevo Un poligeniero de nuevo Yo no lo veo, no lo veo Un poligeniero de nuevo Y el halli me decía, no puedo salir por aquí No voy a rayar ¿Y hay un buen abasto? Ahí se va a integrar los cuerpitos al ultimo vehículo Mando ¿Y por qué hay un buen abasto? Me va a enrojar lo que trae un basto Una vez hice eso No puede ni que ya usted vaya a matar Me da ansiedad, ¿verdad? ¿Quién? No, perfecto, perfecto ¿Debajo disparar? No, gracias ¿Tenemos de bien? Oye, no, pero bajaron el tiro Yo no quiero para disparar yo Gracias Pero lo hace, emplea Gracias, ya no está Claro, gracias Víctor 1, punto 2 y punto 2 Recibido Páquen, muchachos Perimétrica menos los artilleros Yo estoy llegando allá Deje el sin parar de alta, ¿me copias? No, de alta la copia ¿Es posible marcar un nuevo punto de avance seguro? ¿Tú? Me marcan, ¿no? ¿Ya? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué caro? Qué dubio Bueno, vamos a matar este oso ¿Cómo pudiste esa...? ¿Ya? ¿Ya? Ya, pero... Muchachos, todos arriba de los vehículos, ya avisen cuando estén listos y iniciamos trayectos de Waypoint 3 Ahora, si ya, si ya, yo diría que si dos semanas más continuáis con esta vea, no necesariamente ¿Quién radiará el reinticón o no? Víctor, de navidad, el agua estiró Víctor, en posición ¿Desde cuánto? Víctor, 2 en posición Víctor, 3 4, 3 en posición Víctor, 4 en posición 5 en posición Iniciamos el avance muchachos, hasta Waypoint 3 Víctor, 1 iniciando avance Víctor, reiniciando avance Víctor, 3 inicia Víctor, 4, reiniciando avance Víctor, 5 en movimiento Yo tengo que ser especial, pues soy el auto de mando Claro Víctor, 5 que tarden las que, a ver para avanzar Víctor, 5 en posición Tendrá, 4 en posición Usted, 7 en posición Víctor, 5 en posición Víctor, 5 en posición El usuario se movió de tu canal Marque su punto, va a ir a una artillada con ustedes Necesito que Alfa y Bravo saliste muchachos, un vehículo artillado y el resto a pie van a ir a prestarle apoyo a Diego De Alfa copia De Bravo Muchachos, lo más rápido, avancen hacia Delta 5, una artillada y Alfa y Bravo el resto a pie Vamos, rápido, rápido, rápido Que la artillada se adelante Charlie mantiene acá Charlie copiado Que la artillada se adelante muchachos, los que van a pie vayan cubriéndose, no vayan con la homebie, perdón con la artillada, vayan cubriéndose con lo que encuentren Y ya, de Alfa copia Y ya, volví a vermear, le hizo mal las chelas Diego, ¿necesito apoyo en Delta 5 o en bandera negra D? Bandera negra Copiado Alfa y Bravo, movilícense hasta bandera negra Delta, ahí Diego necesita apoyo Para los infantes que van a pie, necesito que vayan todos cubriéndose Si el lado izquierdo no tiene donde cubrirse, váyanse todos al lado derecho El único que puede ir entre comillas en el descampado es el artillado, para que tenga más ángulo de tiro Si, avanza con la carretera ¿Quieres que avance con todos los vehículos? Tengo un problema, tengo el mapa bugueado, en medio del ancarabón, no puedo disparar, no puedo hacer nada Mantenga cubierto, mientras estoy buscando una solución Se está movilizando para allá, Alfa y Bravo, con una artilla Interruego, Charly, avanza hasta Delta 3, Delta 5, digo Copiado seis, que van, amit... ¿Qui some of this would be no could help fall? ¡Andale! De Charly para mando, le informo, me encuentro junto a Delta 1 Lo digo, Víctor 1 Obviado, ustedes prestenle protección a esos muchachos Delta, ¿me copia? Copiado, sigo avance, sigo a Víctor 1 Ahí brindó apoyo y colocó el vehículo en posición Los contactos están abatidos, pero tengo bugeado el mapa De la cara, no puedo disparar, no pasa nada Vamos a ver cómo solucionarlo, digo, mantén mientras tanto ahí Si no puede disparar, ocultate Alfa y Grabo llegaron al punto bandera Delta Manda aquí, Alfa, estoy como a 30 metros de esto Y Grabo también, estoy muy cerca como a 50 Identifiquen dónde está la escuadra de Diego y vayan a prestarle apoyo Delta mantenga Alfa, ¿me copia? Adelante, mando Cuervo es de esos cuadros, cuadra, perdón? Negativo ¿De qué cuadra es Cuervo? De la escuadra Charlie, mando Necesito que mande a Cuervo acá al vehículo de mando Escucho No Ah Aló ¡Aló So darling Darling Ah Ya Ya, ya está en Diego ¿Está adelante? Ah, ya, voy para allá Ya, pero ¿dónde está este buen? Encierra Cuervo, por si acaso, Diego, está bajo la cota Bájame la cota User joined your channel Digo, Polo Revóltale al Diego si usted le soluciona el problema Me gustas No, estoy con este problema, yo estoy con este buqueo ¿Quién es el Diego, el Diego y quién más? ¿Llegó? Repito El Price, pero no sé, lo único que pasa es que no puedo celular No sé qué onda Mando, aquí Alfa, órdenes ¿Identificaron el punto de Delta? Estamos con ellos Copiado, manténgan ahí hasta que Delta pueda iniciar su avance Interrogó comando, avanzó los vehículos a la cercanía de Punto Delta O digo, posicionó los vehículos en la calle donde va a seguir avance Afirmo, adelantelo Delta, ¿me copias? Te copio ¿El punto fue asegurado? Afirmo Recibió Una vez Delta, que cuando ya estén listos, reanuden su avance Interrogó, Víctor 1, el artillero puede tomar su vehículo conductor y avanzar hacia los puntos Por favor Ok, eh, Bravo a Mando, eh, Diego se estaría movilizando ya, ¿nosotros no nos movemos? Ustedes no, Diego, solo de Delta, se moviliza solo Ustedes mantengan en bandera negra Les van a llevar los vehículos y suben a su... El elemento Recibió Eh, Mando, aquí Alfa, informa, nos vamos a reunir con el combo Mister 1, más adelante Ahí nomás Víctor 1, más adelante others Sí,СТ Víctor 2, más adelante Hombres FBI El vehículo de mando, güey. Ese tiene un número uno con el vehículo de mando. Poso con la cresta. Mano, aquí Alfa, desde el monopiglo. No mantenemos perimétrica. Mantengan perimétrica, muchachos. Hasta que llego informe del camino. No sé, ninguna güey ahora cuando hacía. Puta. Ahí voy a ver. Para todos muchachos, aprovechen de curarse, reorganicen munición. Vean algo que les falte. Vamos a poner... ¿Te quito de un? Ya, yo, un compórtate. Le quito la aparición de Churchill. User joined your channel. La verdad. El único problema es que está muy realista el cansancio. Estoy cagado frío. Me equivoqué ropa. Y el avance al menos han sido bien hecho. No hemos tenido baja ni herido. Fiericó un condón. Juego, cuidado. Tenía el cuerpo, el Bruno me abra. Alguien disparó. La de Alfa no fue. ¿Quién fue de Charlie? ¿Quién fue de Charlie? ¿Quién fue de Charlie? No, si están... Que los artilleros se mantengan alquilando. Tengo los mejores... Eh... Lo que sí, no... De repente, pierdo la vista. Me... Creo que me equivoqué. Pero eso, nada más que informar. Cuidado por otro lado. Cuidado, pueblo. Cuidado. De esto, de esto... Tenemos como 9 o 10. Vale. No, es que... Como decían... Que avancen con los vehículos. Pensé que era ese tipo avance. Pero... Ya caché cuál avance habló. ¿Eso no? Esa era mi equivocación. Ya tú sabes, pato. No, no, pero... Con la... Torreta aún. Bueno, podí girar. ¿De qué chipanadeta? ¿Me copias? Me copia. ¿Cómo va el avance estadolina? Hasta el momento, ningún contacto. Recibido. ¿Sería seguro avanzar hasta W1 en 4? Afirmo. Copia. Más allá de eso, no hemos visto nada. Para todos, muchachos. Aborden los vehículos. Cogelo. ¿Cuánto tengo un resacado así? Eh... Si puede ir a buscarlo, vay a buscarlo. Si no, lo esperamos. Me colé. Este no. ¿Gracias? ¿VICTOR, no? No me voy a comprar. Ha estado bien. ¿VICTOR, no en posición? Hipp... ¿CSIÓN? ¿Quién está mi entrada del convoy? ¿Tiene un vuelo? Sí, sí, sí. Estoy esperando, ¿es el mando? Mi mando tengo a Cobra buscando uno de los resacados que está perdido, no tiene GPS Si tiene algún tipo de humo verde o algo que no sea blanco ¿El Cobra dijo? ¿Pero dijo el Cobra o no? Está ahí coche en su madreando que le perdió a alguien Póngale un GPS a los cámaras ¿El machete no sabrá yo con el vehículo de Delta? Hola, ¿me copias? Te copio, es que vengo, tú ya el recluta me ha perdido Ya, organice un grupo y tómense una Jambi Norte ya para ir a buscarlo Copiado Los usuarios se juntaron a su canal El resto, Alfa y Charlie, mantengan acá Bájense, establezcan perimetría que los artilleros se queden arriba Eh... Chaleco ¿Quién estaría? Poncha, toma el vehículo artillado, el mío en su crimen ¿En ningún área de usted? O... Dile al Diego que prueba ahora, Irma Bajemos... Vale Estos perimetros mantenidos se nos perdió el recluta ¿Dónde está el Poncha? Bien, el Chaleco ¿Puedo? 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 No, no, no No, no, ya está No, no, ya está Muy bien Eh... Apolo del Alcavique, ni sangre ni nada me deja ponerse El cuervo tampoco puede... Sí Polo, ¿qué te dijo el Diego? Ahora ni eso Por temas de neblina no podemos espotear el pueblo Solo Waipun 4 hasta ahí ya no tenemos misión ¿No lo deja a ver? ¿A mí me deja colocar confusión? ¿A por no me escucháis? Espérate que creo que por fuera de radio no se me escucha porque estoy hablando hace rato por fuera de radio Perdón, recuerden que están buscando al Michelli, ¿cierto? Está la chucha Está hacia el... Sur El motor Ven a esta posición Como 300 metros A ver, Polar, si me puede ir, necesito el Diego que se quede quieto para ir a verlo un segundo Señor ¿Me podís servir de algo? ¿Cómo? ¿Me podís servir de algo? Sí Ya Ya Cuando nos vayamos, súbete a ese vehículo de allá ¿El pueblo no escucháis? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Apro? Para que el pueblo no se quede atacar Sí Sí Te entendí, turno Estaba diciendo que sí De hecho, yo tenía una idea similar Que mientras nosotros atacamos Dolina Que el Diego se vaya a mover a la antena a ver si puede escotear lo que es Cantera y Pueblo ¿Estás ahí? Pues asegurarnos ahí y que después nosotros... Y mando, ¿qué hacemos? Porque no tengo muy perdido el recluta, bueno, no tiene ni un punto de referencia ¿Usted qué te pasa? ¿De alguna forma de tipel? Eh, Charlie, la última posición conocida fue hacia el Sur Whisky en dirección Chakovka Vayan tocando la bocina allá a ver si los escuchan Ok, listo, ya el recluta está... se posiciona ¿Charlie? Cuando estés listo muchachos continuamos todos Sí Hola ¿Llamos en posición? ¿Estaríamos listos? ¿No? ¿Llamos en posición? ¿Estáramos listos? Mando de Bravo, mando, nos subimos todos los vehículos, comenzamos el avance ¿Lo encontraron ya? Sí, lo encontramos Ya, reanuden muchachos acá, organizamos hoy, Alfa y Charlie arriba de los vehículos Victor, uno en posición Victor, uno en posición ¿Distos, Aguimán? Tenemos una patrulla de cuatro hombres, moviéndose por el pueblo ¿Está caliente? ¿Puero de Dolina? Ah, firme No ves ningún vehículo, tampoco escuchas ningún vehículo Sí, tenemos un vehículo calibre 50 en el pueblo Muchachos, para toda la malla, en el pueblo de Dolina hay un vehículo calibre 50 Si me deja, me sale la opción ¿Copiaron todos? Sí, ya copiamos Aparte de ese vehículo, dentro del pueblo, nos informaron que hay una escuadra de reconocimiento ¿Si me deja, Rappi, hacer las transfusiones? ¿Están todos los Victor en posición? Victor en posición Victor, 2 en posición Victor, 2 en posición Victor, 2 en posición Victor, 4 en posición Victor, 5 en posición Victor, 5 en posición Victor, 6 en posición Victor, 6 en posición ¿Puedo mandar a Bravo con Charlie? ¿Para que el país no se aburra ahora? 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 ¿Para que el país no se aburra? ¿Para que el país no se aburra? ¿Para que el país no se aburra? lees charly para abajo concha el pachifto que le deja no, victor cual de desciendo a unza buena vez muchachos, hoy fue en 4, todos bajan, menos los artilleros de alfa copiado más charly copiado 4 voz 4 voz muchachos, descienden todos Este va a copiar Ah, le he copiado corto Ah, lo dijeron Ah, le he copiado corto Ah, le he copiado corto Ah, le he copiado corto Víctor 1 en Wavephone 4 Vayan descendiendo de los vehículos, muchachos Para las tres cuadras, muchachos, Alpha y Bravo se van a mover por la parte norte de Don Ina Van a ir haciendo un avance en conjunto, necesito que identifiquen la 1.50, la destruyan Y Charlie va a iniciar el avance por debajo De Charlie Panamanto, quiere que sigamos la línea azul Si, ustedes son línea azul Charlie copiado Inicen el avance, muchachos, todo está bien Quiero no... Ya, aviso, vamos a ver avance por la derecha de la calle principal ¿Me habéis dicho, esquí, Apolo? Ah, sí, toda esa parte de abajo Vale, listo, líder avance, los demás los siguen Para todos, muchachos, traten de no ir por la calle Use a lab to a channel Ponete en la calle, vayan posicionándose avanzando por la zona de Boscosa Escalipto, por tu derecha ¿Ya, Javier? ¿Tenía una pura? No, Charlie comienza a avance Ah, de Kelsey Sí ¿Qué será de la luz? de charly para mando, informo, charly va a hacer avance por la zona boscosa del lado derecho de la calle y procedemos a nuestro primer punto que va a ser para el mercado como charly para toda la maya muchachos una vez hayan despejado el pueblo se juntan en el signo de exclamación rojo y charly va a ir a registrar el molino que está identificado como punto golf es que he leído lina y traduce molino mando interrobo, la estamina está baja afirmo, es por el frío copiado tiene que abrigarse mi niño como me puedo tomar las manitas acá pero son guantes por esa dirección se van a encontrar de cara a la patrulla muchachos en la dirección que van van a encontrarse de frente a la patrulla necesito que la identifiquen antes de que yo ustedes mando aquí alfa informo tengo la técnica la tiro la batimos afirmo mando aquí alfa técnica la batía copiado ahora apolo mientras nosotros atacamos dolina podríamos mandar a venta a la torre central 1 a escotear la casetera y lo que pueda decir ¿te parece? ¿te parece? de Kelsis para Delta ¿me copias? Delta le copio Delta, mientras alfa, bravo y charly ataca el pueblo de dolina necesito que usted se movilice hacia el waypoint 5 teniendo ojo en el camino o directamente en el camino como estime conveniente una vez en waypoint 5 que vaya hacia la posición de antena marcada en el mapa y espotee lo que es cantera si cantera está libre necesito que se mueva de la cantera a escotear el sonido interrogo mando, charly quiere que revise punto golf, ¿cierto? de antena a cantera, ¿cierto? charly copiado afirmo hasta ahorita con el de bravo para mando ¿tenemos alguna instrucción especial nosotros? alfa y bravo una vez el pueblo esté despejado muevanse hacia Sierra Delta mientras charly despeja el punto golf ¡camos! 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 ¡como nos, ¡como nos llevamos luego! ¡mucho! ¡mucho! ¡tiene que ser el del Diego supongo! ¡ ¡como nos, ¡como nos, No es nada, veo todo blanco. Me encanta como recae. ¡A gol! A Charlie. Charlie, una vez termine con golf, va a tener que venir a buscar los vehículos para llevarlos a Sierra Delta. Charlie, copiado. Está todo depresivo, Javier. Manda aquí Alpha, informa, empezando con VATU Urbano. Recibido, bravo, apoya Alpha. No tengo nadie aéreo. Lo único que puedo... Lo único que puedo hacer en este momento. No me importa. Pero traigo munición SLUG, así que igual llega. No es un perdigo. No soy Paco. No. No tengo que. No hay que niñar. No hay que niñar ir. No hay queñar. No hay que niñar niñar contra algo. Lo único que podemos hacer en este momento es el mismo tiempo que si nos quedamos seguro. A su orden Estado de la escuadra muchachos Delta algo que informar Estamos en el poteo El poteo de Charly Va de mitad camino y estamos dirigiendo Ahora mismo a Punto Golf Recibido, Alpha y Bravo Haciendo combate urbano Limpiando rápido el pueblo Para que avance Recibido Apolo encontré unos... Los zapallos Si, estan naranjitos Tu sabes que los zapallos que tienen Zapallos rusos Salen hasta con pelo los zapallos Tienen sabor a vodka Tienen sabor... ¿Se escucha alguien? ¿Desde apoyo médico? Negativo Que al estar avanzando Copia A nosotros continuamos avance por la calle principal ¿Qué significa YF? El punto que marca Yayó en el centro ¿Qué significa el punto marcado por Yayó? Su ubicación La ubicación, la ubicación Estamos separados Bueno, recibido De Charly para Mando le informo Mandé a dos de mis infantes de mi escuadra Hacia Punto Golf Ya que tengo a Felicto herido Hemos multiple contactos en el pueblo ¿Qué pueblo? El que viene después de dos linas El pueblo donde está la parada de autobuses, ¿cierto? Ah, firme Copiado ¿Cómo hablo? ¿Algún vehículo en ese pueblo? Repita ¿Algún vehículo en ese pueblo? ¡Y nueva zona! ¿Algún vehículo en ese pueblo, perdón? Eh, hasta el momento no vemos ningún vehículo Solamente contactos Uy, ¿qué pasó? Se fue toda la niebla y me la gué Oh, pero en el mapa está a 100 FPS Ahora estoy acá Mando aquí, Alfa, ¿me copia? ¿Se copió? Eh, Alfa realizando avance hasta el punto marcado como SD Recibido, bravo Bravo Sí Eh, Delta para mando No veo ni Mi mano Recibido Muchachos, mantenga todo en sus lugares Echale copiado Avisenme cuando se puedan ver los pies User left your channel Es una tormenta leve, muchachos, manténganse quietos Copiado, leve Leve Peor purón, ¿no? Estamos haciendo caminata instrumental Veo el puro nombre del Apolo User left your channel Oye, estoy al frente de la Jambi y no la veo Apolito, tengo miedo User joined your channel Oye, no veo ni mi arma Ah, sí, algo Y Una ventura de la mierda Fuck 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 Volví Volví Ah, volví todavía no veo nada No me veo ni las pestañas No me veo ni las pestañas ¿Qué pasa? Alfa, Bravo y Charlie ¿Cuántos heridos aquí tienen? De Alfa, negativo, ningún herido De Bravo, sí tengo un herido De Charlie tengo un caído, pero lo estamos levantando Copiado, concéntrense en este momento En tratar a los heridos Si es que los ves Copiado, estoy ciego Copiado, estoy ciego Delta, algún herido Corto Delta, negativo Delta, negativo Cuidado Cuidado donde ponen la Cuidado donde ponen la ¿Pero está mirando para arriba? Ya, muchachos, traten de subir, dios Ya, pero si en el pueblo va a estar igual Pero si en el pueblo va a estar igual Si Debería de caer de a poco Debería de caer de a poco Para eso le informo Punto Golf está totalmente despejado Es alfa, entregar de la Tenergiación ¿Recibido de Charlie? Necesito que venga a hacer su especialidad De transportir vehículos Copiado corto corto oye Javier cuando saca la presidencia de chofer ¿el asunto no había muerto? ¿delta algo que informar? negativo nos estábamos viendo hacia la antena copiado los contactos que botaron en alta 8 siguen en posición o se movieron? uno queda en posición el otro Charlie para toda la malla vamos avanzando con unos heridos por la calle principal para que no nos disparen copiado Alfa y Bravo mantengan en punto Sierra Delta Alfa en punto Sierra Delta siendo perimétrica aquí de Bravo a Mando estoy un poquito alejado sigo en el punto ya en mi cierre en mi cierre copiado movilicios de la ciudad Sierra Delta cuando informo parece que Delta está en combate corrobó la información Delta me copia Delta le copia user joined your channel está en combate afirma pero ahora se puede ver pero ahora se puede ver pero ahora se puede ver el pueblo Delta 8 el pueblo Delta 8 afirma ah bueno ya tenemos copia la tortilla movilicios de hasta white point 5 y de ahí hacía la antena desde la antena expote canteras y canteras está libre expote solchini aquí está mi especialista conductor cansado user disconnected from your channel user joined your channel user joined your channel no ahí voy a ver si empieza en el 2 posiciones cierre del 7 ya hablamos de designar 2 a Charlie no 3 a Charlie uy bravo uy Delta me la mando white point 5 está libre recibe si es necesario abandonar vehículos para llegar hacia la antena hágalo ok bravo hola espera de infusión nada más estamos en posición cierra eh informo por la cota de la antena tenemos patrulla enemiga recibido eviden un conflicto más bien nos estamos rodeando mantengan en white point 5 si es necesario javier ya te lo pico por favor que el si tengo la estamina para la mierda los autos no se cansan ven pero yo si tengo uno de mi equipo que necesita sutura la happy viene a nuestra posición afirmo afirmo claro joder 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 De Bravo a Mando Tengo una pregunta Tengo problemas de cargador Traje la MG La MK48 Pero no me sirven los cargadores ¿Sabes si hay alguien que vaya de MG De la otra escuadra? Ahí aprovechando que los líderes de escuadra Escucharon a Boncharello Que alguien le responda RPT Mando Necesito cargadores para Mk48 7.62 Sí, 7.62 Te apoyan negativo ¿Por qué preguntáis? Concharello, si es necesario Estás autorizado a tomar un arma enemiga Agarra las PKM que estaban tiradas por ahí Javier, callate, conduce Perdón, Mando Corto Víctor 1 en posición Víctor 2 en posición Queridos muchachos Por información de Delta Se supone que el pueblo Delta 8 Está despejado Vamos a avanzar con los vehículos Pero de todas maneras No se confíen Hasta Y.5 Que ahí está Charly O sea, perdón, Delta ¿Tiene acuerdo? ¿Está bien? De Alpha Cupida ¿Qué mirada de nuevo? ¿Qué es eso? Happy? 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 Ya Happy? Happy los niños que están Si, de un agua mando nos movilizamos hacia los vehículos, ¿no? Hay que lleguen ¿Cómo nos metemos los vehículos, no? Mantengan a los artilleros arriba de puestos, estamos esperando que llegue Happy a securar a los heridos Puntan a los heridos que quieren securar en algún lugar para que la gente venga No El Diego, pero el Diego está buqueado Necesito sutura, sutura aquí, por favor ¿Qué es lo que llegue Happy? Bueno, recuento, 1, 2 y 3, era de... ¿Cierto? Sí Mando aquí Delta Mando aquí Alpha El pueblo está marcada, VTR y contactos Recibido, ¿está desde Antena o Waypoint 5? Desde Antena Cuidado ¿Los contactos que está en la antena lo abatieron? Cuidado con el DT Afirmo Ya, y el avance de Antena Cantera, ¿cómo está? Eh, interrogo Mando y Happy Recibido Ya, entonces... Alpha, 1, 2 y 3 Bravo ¿Cuál era? 3, 4... O sea, 4 y 3 Eh... Tío Apolo Tío Apolo ¿Puede pedirle a Diosito permisos médicos para el DOC? Tío Apolo ¿Está Javi? Estaba esperando que Javi llegue para suturar también ¿Está bajo parece? Ah, bien User left your channel Espero cuando se conecte Muchas gracias Para toda la Maya muchachos El pueblo de Solcini está marcado con unos números y color... User left your channel Javi Javi User left your channel Javi Javi You were moved ¿Copieron todos? Copiado Todos los de acá, todos los de acá necesitan sutura Mando aquí, Alpha, copiado ¿Puedes repetir la orden, Mando, que está en nuestro canal? En el pueblo de Solnich, ni 1, 2 y 3 Se preocupa Alpha, 4 y 6, Bravo, 5 y 7 Ustedes, Charlie, el limpiar al pueblo Charlie, copiado Ya, chicos, comenta... Tío, papi No, no, es para que me escuche Después, si el que tiene tiempo le puede dar permiso médico Bueno, toda la Maya muchachos Una vez lleguemos a Waypoint 5 Todos se sienten entre los vehículos Ah, ya Ahí vamos a dejar los vehículos Y nos vamos a movilizar hacia la cantera Buenas, papi Bien, Playa Sosa Buenas, gracias Dori ¿Has escuchado? ¿Puedo repitar? No, 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 repita ¡Sopio! Que los artilleros se suban ¿Por qué no hay artilleros? Vale Mi artillero lo está subiendo desde la mano Como bien, no va a cantar Recibió una veñiga cantadora, manténgala en ese punto Para información de ustedes, Alfa se va a preocupar de 1, 2 y 3 Bravo se va a preocupar de 4 y 6 Y ustedes, conjuntos de Charlie, se van a preocupar de 5 y 7 En limpiar el pueblo Manda aquí Alfa, me copia Cuando ya los venidos estén tratados, súbanse los vehículos Manda aquí Alfa, me copia Se copia Puede informar a Japi que es negativo para los permisos médicos de DOC Copiado Japi, el DOC todavía no tiene la permiso Seu, dice que los permisos que los tienen Vale, Japi Javier, estoy listo yo Súbete al vehículo nomás, estoy listo, adelante Ok Garrapata conductora Bueno, estoy laguiadísimo, que querís Vale, limpiar 5 y 7 con... Sí sé, sí sé, sí sé Voy a una FPS actualmente ¿A ti? ¿A ti? No, se voy a manejar igual, voy a participar aquí ¿A ti? Armado Estoy guardando los efectos para bajar la carga ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Sí Al lado tuyo ¿Qué cuadra tiene especialista T? El delante salió un error y le indica El delante salió un error y le indica El delante contiene un especialista T Charly tiene uno Charly tiene uno Vamos a llegar a Wayne Point City muchachos Charly está listo con el avance, mando Copiado Aborden los vehículos Aborden los vehículos Aborden los vehículos ¿Cómo...? ¿Cómo... ¿Cómo...? ¿Cómo sufre ese disco,...? ¿Necesito que me vayan informando todos los Víctor que ya están listos? Víctor 1 en posición Víctor 2 en posición Hola, buenas tardes, me intentaron del vehículo Que se colbró a la滑 van ¿Estás por Claudio? Ustedes van a avanzar, nosotros somos mandos Víctor 4 en posición Víctor 5 en posición Víctor 5 en posición Sintieron que estaba muy gordita Avanza Bruno Víctor 3 en posición Bien muchachos, iniciamos el avance hasta la WP5 Recuerden que en Delta 8 pueden haber enemigos Víctor 1 iniciando avance Víctor 2 iniciando avance y copiado la ultima orden Víctor 4 en posición Víctor 4 en posición Vmotionоч珠 Víctor 4 en posición Víctor 5 en posición Vostima Opina A polis Interrogo, nos detenemos en Waipon 5, ¿comando? Ah, firmo, todos te siguen ten Chale, copiado Delta, estamos avanzando hacia Waipon 5 Estamos en cantera Manténgala ahí y avísen de cualquier información Que muñeca me habló 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 No te puedo decir nada Que muñeca me habló Uh, estamos volando Harry Potter Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 En Jasper Estocional Jajaja Debo liberar Remite Pocharelo Oh, está entretiendo Pocharelo What? Encienda la luce, muchacho, luces No Todo abajo Oye, que si el Royal cayó Pablo Todo abajo muchacho, identifiquen donde cayó la escuadra de Royal Respondan Abajo, todos abajo, incluyendo arcilleros, rápido Aquí Pacheco, aquí Alpha para mando, casi todo Alpha está batido Cierra eco, contacto, mando, no tengo un visual, pero escucha los disparos No está, me copia No está, me copia Copia Usher left your channel Usher left your channel Usher left your channel Tenemos un posible tirador, dirección, cierra de comando Si no puede identificar y abatir, hazlo Si no puede identificar y abatir, hazlo Si no puede identificar el sobreviviente de la escuadra de alfa El usuario se movió fuera de tu canal Bravo, ¿me copias? Me copio, me copio ¿Estatus? No me hubiese muriado, no lo puedo dar ¿Algún herido? No me hubiese muriado, no lo puedo dar El usuario se movió fuera de tu canal Mando aquí alfa, me copio ¿Me copio? Tengo varios elementos que cayeron en combate Algunos de ellos, estos tiempos de Bravo, dispersados Estamos escondidos detrás del mudo, rumbo norte Recibido muchachos, orden directa Todos reúnanse en PR-1, si pueden traer heridos, háganlos Informo de alfa, nos pueden lanzar hasta PR-1 Hasta que estén estabilizados los muchachos, tengo varios filtros Recibido, marquen su punto y mantengan ahí, el resto AP-1 Alfa, copio ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, me dio un. Uso, el suelo. Marcado como punto alfa El Royal está en Alpha No se puede mover de ahí todavía Tiene que haber muchos heridos Ahí viene alguien Cuidado El mayor El mayor Los que puedan para todos muchachos PR1 es un recinto amurallado Copiado Perdón, perdón Tiene Alpha copiado Vamos a tratar de movernos una Este hemos listo Tengo aquí a Javier Busca el otro Aquí le giró la cabeza Va a un 81, le falta poco Pablo, Can Para no perder el oxígeno Ya, yo me encargo de este Humo verde en la zona de reunión Manda informe a Javier Que yo estoy buscando Copiado, bravo Llevo a Javier Estabilicenlo Traigan los puntos de reunión rápido Estabilicen a todos los heridos Traigan los muchachos Todos los que me escuchen Vengan a Javier Teníamos aliado acá Apolo Acá dentro Teníamos aliado ahí Los que nos ponen Les corra la esquina Copiado Sí, afirmo No Perdón, no me corté No, no, lo vimos acá Nosotros empezamos acá Solamente para tomar cobertura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, bravo, mando Nos replicamos hacia .111 Mando aquí alfa Tengo a Javier abatido Dentro del complejo Necesito apoyo médico Aca, acá, acá, acá .PR 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 ¿Dónde está? Lo de Charlie Tiene un informe Yo creo que era vivo ¿Te ayudo Apolo? Dejate Apolo Dale, le pongo un poco de sangre Dos coma hay con... Cobra Copiado . Va a ir a ver humo verde En una posición Ahí hacia el sur . 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 Se me está pegando el juego, perdón. Sacale el oxímetro, por favor. Vienen bajando contacto rápido. Vale, vale. Necesito un enfermero dentro de la casa, justo reunión 1, tengo su herida fatal. Viene para acá, Doc. Envío a Doc dentro del bus. Doc, necesito dentro de la casa, hay un herido fatal. Buenos Aires. Metan a los heridos en la casa, muchachos. Es el día del placer. Ya llegué, ¿dónde está el herido? El resto es perimétrica, muchachos. Heridos en la casa, el resto es perimétrica. ¿Dónde es ese sector? ¿Qué sector? Yo los dirijo. Yo estoy aquí. Aquí mismo, ¿viste? Ya, lo cruzamos. Ya, lo cruzamos. Ah, lo perdió. Oh, perdió. Estupiado. Cierra ahí. Cierra ahí. Cierra ahí. Cierra ahí. Cierra ahí. Cierra ahí. Ya está, casi, casi. Excelente. Lo que estoy, necesito que me reemplace por un minuto, así que me hago pichico. Despierta. ¿Quién me puede cubrir un poquito? ¿Quién me puede cubrir un poquito? Voy al baño, voy conmigo Pacheco, llévate al Javier adentro Déjame pasarle sangre Le da el tiro Y esta casi... ¿Cinco me copia? ¿Cuántas veces te metiste? ¿Te acordáis dónde está la murella caída? Renací, pues, güey Gánate detrás mío ¡Lechaste la pared! ¡Concha su madre! ¡Qué guay! Detrás de mi espalda cubre hacia el norte Javier le pegó un potazo a la pared ¿Como está mi escuadra? Acá, Sico Sico, rumbo... ¡Vale! ¡Concha tu madre! ¡Del norte, muchachos! ¡Al tercera! ¡Tirado a conflujarse! ¡Vamos a repaso! Rojo recargando Chicos, ahora a poco su presión ¡Al norte! ¡En la altura! ¡Chachos! ¡Todos los heridos van adentro! ¡Y los médicos están bien! ¡En el resto, acá al norte! ¡Corre! ¡A suerte! ¡Más senda! 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 ¡Cu Wähler! ¡F�발! ¡Fuedo restauración, Sico! ¡Fquel! ¡Michelli, está cubierto! ¡Ferro! Para todas las mañas muchachos, reflejamos a todo el fuego Primero se va a mover alfa, muévanse alfa Para huicharle, mantienen acá, haciendo el fuego de su presión con el tránsito ramos de repega Para todos, necesito que me preparen ahora T para seguir en el PTR Bravo y Charlie, mantengan acá, haciendo fuego de su presión Alfa, replíguese hacia la cota del sur, Muguteko Preparense, PTR Interrogo Charlie, para mando, interrogo a ese vehículo, ¿qué es? Es el PTR que está avanzando lo más probable, necesito que Bravo y Charlie se encarguen de ello, mientras alto se repliega Sí, alfa, ya está replicado en un punto, seguro que lo abata Negativo No se peleen, ¿quién dispara aquí? ¡Avata! Contigo Interrogo Informo, vehículo obligado en la posición alidad Tanque, un wz 40 parece Tanque ¡Es tanque! ¡Vamos amarillo en zona de peligro! Desolí dispara mando, Concharello se cayó, así que tomo mando de la escuadra Copiado, mantengo acá, Bravo Mando e informo, Alfa no puede moverse de la posición ya que nos tiene tiros al tanque Manténganla cubierto, replíguense nomás, Bravo y Charly se cargan del tanque Alfa copiado, ¿no replicamos la antena? Permiso Afirmo, vayan hacia la antena Precaución, que en cancela la escuadra de Diego fue eliminada ¿Claro? Me pido segundo al mando, cuidado con la pentana ¿Me pudieron parar a Oso? De Bravo para mando, nos encontramos en el recinto cubriendo hacia el norte Dale, tengo un pulso de mierda, pero... En caución con escenque Perfecto, si lo pillamos sacamos a T y lo batimos, corto ¿Qué pasó Javier? ¿Qué le pasó Javier? Javier, ven, ven para acá Si se, si se, si estoy buscando, no digo, estoy mirando, no estoy buscando Alfa, alfa Está quieto, está quieto a la derecha Pacha, boteate, escucha el teclado Si El líder, si lo tení, si lo pedí, suprime no más Mando aquí, alfa, ¿me copia? Eh, mi sitio es un buracolo ¿Tení un médico? Tengo 50% de exactitud de que se acerca otro vehículo blindado a la zona de usted Cuidado chicos, cobertura, se acerca... No tengo visual, pero si escucho movimiento Por eso, sucúrense ¿Lo tenemos al frente? Apuro, está al frente Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra, no se muevan Quédense cuerpo a tierra Quédense cuerpo a tierra Quédense cuerpo a tierra Bueno, Apolo, está afuera nosotros Alfa, ya tenemos un T-70 en mi posición Eh, de los conectados Brigio, Apolo, no lo vamos a poder abatir a esa hueá Vivo hasta el eco Se está repegando No, si, habían dicho que... Si, pero bueno... Ah, pero tú dijiste BTR Si, porque por lo que teníamos boteado era un BTR Estoy comprado ¿Esta? ¿Esta? Ah, firmo, firmo, firmo ¿No se da nada? Puta, ya... Nada que hacerle, ya está acá, po Pue ¿Está aprovechando la universidad médico? No, yo no Vale ¿Está ahí a cobertura? Alguien es... ¿Veí el tanque? ¿Pues ahí donde se están moviendo? ¿No, no? User left your channel Puncha, puncharero, si me escuchas... No, no, me funciona Murió Pacheco, puta la hueá Copiado De Bravo para... Mira, podríamos irnos a... De Bravo para mando Tengo a un elemento sin cargador, así que procederá a quitarle un arma a uno de los compañeros muertos y quitarle los cargadores. Además de uno de mi elemento, le quitó el AT a Pablo para poder... Hagan lo que estime conveniente, si tiene su especialista bandido, tómele la munición con el calzador, o si tienen en casa de bala y no tienen donde sacar, tomen armas enemigas. Sí, bueno. Muchas gracias. Me la está inyectando el Ozzledock. Estaba marcando la ruta. El tanque se ha evolucionado. Necesito que alguien espotee donde están los tanques. El layer está ahí afuera tú. Necesito que salgas desde la entrada a tu sierra y revisión dónde está el tanque. Afirmo, nos vamos a replegar hacia el sur y esperen la orden. Necesito saber dónde están los tanques. ¡Copia! ¡Copia! Eh... Necesito un armas... ... y cargadores. ¿Dónde estarán los muertos? ¡XB! ¡Alfa! ¡Alfa! Aquí dos alfa, me recibe. No, nadie contesta en alfa hermano. ¡Cayó! El usuario se ha movido fuera de tu canal. Le grabo. Solís, ¿me copias? Creo que soy... Soy el único de alfa. Marquen su ubicación. Estamos en el complejo... Esperen, voy a abrir mapa. Eh... Mando, le informo. Según lo que revisaron por la calle principal, no tenemos visual del tanque. De Solís para Mando, nos encontramos en el complejo... Eh... En el complejo donde está Mando. Manteniendo la perimétrica. Ah, firmo. Donde se... ¡Cayó Royal! Los tanques... ¡Cayó Royal! ¡Cayó Royal! Negativo, no... Movimos un poquito más adelante con Yayo, a ver si encontramos algo, pero negativo, la niebla no deja ver nada. Copiado, de momento se ve bastante libre, un poquito más... Más adelante, pero podríamos seguir viendo Yayo y Yayo. Estamos... Bastante... Cerca del complejo, sigue acolo. Ah, ya. Cuidado. Entró. Se ha aliado enemiga... ¿Doc, me fuiste yetar sangre? ¿Doc, me fuiste yetar sangre? No, porque saliste corriendo, te dije. Yochan. Sorry, buen. Ahora... Seguirí... ¿Puera me sangre? Sí, por eso. El que me salí rascando. Paso al sur. Tengo ahí una línea de referencia. Está ahí herido en la... Yuzu, join your channel. ¿Quién es el que mejor tiene esta mina de la escuadra? Eh... Slayer, Oso, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va Asensio? Así que, Asensio? Eh... Yo no estoy ahí, Dios. Interrobo... Mando, ¿por qué no tomamos los vehículos? Dale, tengo a mis tres... Asensio, Oso y Slayer. Todos por el norte. ¿Verdad? 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 Estamos ahí en el tanque. ¿Verdad? 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 Dime, la dirección. ¿Aca se exprimió? ¿Verdad? Volví. Volví, volví, volví. ¿Dónde está Solí? Luchamos vehículos, preparamos de... Sur, puro, sur, puro, ¿qué es eso? Espera, mantenga un poco. ¿Verdad, está en el tanque. Está abatido. El tanque abatido... Ya, chicos. Al Lider, Asensio, Oso avanzando del Sur puro. Vamos, avanzando, avanzando. Corre, corre, corre. Está bien, informame, porque... Sí, gracias. Muchachos, todos hacia el Sur. Todos corren hacia el Sur. ¿Solí? ¿Solí? ¿Dime? ¿Dese copio? Corre hacia el Sur, repliegate hacia el Sur. Corre, hay una línea de referencia. No tengo GPS, pero... abatido el tanque abatido. ¿Solí? 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 ¡Solí un poco suave. ¡Ay, sobre todo! Un poco suave. ¿Como está el ladrón, oso? ¿Conciencio? El mando, voy a esperar a mis cuadras para... Voy a tomar el mando Copiado, refíjense a todos los que me escuchen Da la orden también a los que están en la escuadra Disparo desde el comando Sigan nomás chicos, sigan nomás Sigan nomás Dime Si afirmo, estaba diciendo suprimeo si, no se de donde Repite, no te escucho Copiado Mando, interrogo, me dice a mi escuadra que ve la antena, tiene visual la antena Apolo, nos vamos a la antena o hacer por lo que marque Nadie vaya a la antena, pasen por, rodeen la antena Descansadito Tenemos a un abatido y a otro inconsciente Tomen lo que pueden del que está abatido, tomen la munición y la T, lo que puedan de él, y le digo traiganlo Apolo, lo seguimos moviendo, lo quedamos acá Mando, le informo, tenemos un blindado de retaguardia Si tienes AT Javier, cántale Debe estar en la calle, mando Si tienes AT Javier, cántale Debe estar en la calle, mando Apolo, nos están suprimiendo hacia el punto de reagrupación que estamos haciendo, pero no se donde Apolo, nos están suprimiendo hacia el punto de reagrupación que estamos haciendo, pero no se donde Desolví, para mando, nos movemos con el elemento abatido hacia el churro Recibido Apolo, voy a tomarme el consejo de trabajo, voy a tirar un amarillo ahí de referencia Apolo, voy a tomarme el consejo de trabajo, voy a tirar un amarillo ahí de referencia Continúen hacia el sur todo, muchachos No, copiado, copiado Mando, interrogo, tenemos posibilidad de un médico Aseguremos un complejo, muchachos, y ahí vemos a los aerios Debe salir para mando, de Bravo para mando, tengo a mis dos elementos abatidos Mientras subíamos la... La... la colina, nos abatieron Para los que tengan GPS, muchachos, guíen a su escuadra hacia el complejo donde está la pileta Voy a lanzar humo amarillo y voy a marcar en el mapa también Aquí, puncheré la mando, yo me estoy moviendo hacia el punto de nueve antenas Está, estoy... Negativo, no vayan hacia la antena, no vayan hacia la antena Ven y te repongo Estoy... de a poco Apolo, estoy cansado y estoy con besitos médicos por ejemplo Estoy con mucha herida Copiado, me estoy acercando de a poco así ya ¿El trumo tiene lanzado? Sí... voy Ahí humo verde ¿Pero no? Te lo veo Lo real es... Aseguremos que soy médico, no... ¿Me copiaste? hay uno perdido ahí hay uno que está en el humo amarillo sale de allá abuelo, aquí Cora hay uno que está en el humo amarillo yo estoy moviendo el humo amarillo para que vayan viendo la referencia voy a preguntar pero Polo, ¿te metiste con mi escuadra en alguna radio? para todos lados de escuadra muchachos, necesito recuento de hombres de charly cuatro efectivos y tengo dos bajas bravo, tenemos solamente tres vivos Cora, Soli, yo y... ya, ya se lo que estoy doble paso Polo, ya que de mando ok, dale a Cosa, vamos a ir la mera ehm, Apolo, avísale que de nuevo se me bugeó el test y solo me escuchan por radio, porfa si, pero es que estoy... el Cobra me está siguiendo, no le puedo hablar avísale a Cobra que se me bugeó el test, porfavor el Cobra no me puede escuchar Cobra si tengo GPS, sígueme la con la landing ya chicos, perímetro ehm, se申ito un médico urgente Tengo, se estaba viendo la tía cada rato, de brazos, piernas y cabezas. Sácame insumos, médico. No, no, si, yo tengo vendejes de sobra, pero eso es lo malo. No, soy enfermero. No, tenemos a Bit, el único que está practicando ahí. Apolo, voy a reiniciarte ese. No está, Bit. Sí, por eso, tío. Sí, sí, no, si aguanto uno, o sea, ahora mismo. Si había re-blindado, si el blindado estaba por la zona donde estábamos anteriormente. Murió Pancharelo. Murió Pancharelo. User left your channel. De golpe. Gracias. Ah, dale. Considera que si no escucháis lo que es, no te puede asistir porque no sabía dónde estaba. Salud. Tengo aquí a Charly y a, creo que un poco de Bravo. ¿Me escuchan ahora? Apolo. Y el único de Alpha. Apolo, me escucho. Apolo, me escucho. Ah, ya. Te lo piso en Loma. De Alpha queda el Dock. Bravo, eh, Cobra por acá, pero creo que se deludió. Comunícate por la radio. A ver si te responde. Bravo de Cobra. Le interrobo cuántos efectivos están en pie. Veí enemigos en la... Había enemigos en Loma. Atento para la cuadra Bravo, aquí Cobra. Le interrobo cuántos efectivos están en pie para que no se enlista. Tres, cuatro, cinco, 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 cinco. Apolo, no, no voy a responder nadie. Estoy el único. Ya. Docking... Cinco. Cinco. Cinco, más dos. Cinco, se me integró, se me integró ahí el Dock. Ya. Eh, Cobra y Dock, cambien de radio, una se la deja ayer. Dale Dock, 30 y... os digo Cobra, 32. Van a pasar a hacer todo Charly. Dale. Oye, si alguien encuentra un arma, me avisa por ti, porque le pasó la mía al Poesterlo antes de que se muriera. Otra, a ver ahí, pillado un arma. Tiro que me viene, porque si no... Si me queda... ¿Te queda munición de AT, Javier? Eh, sí, me queda. ¿De qué tipo? Ah, che. AT. Sí. Está bueno. El usuario se cambió de tu canal. Ya. A vos, eh, Javier solamente tiene que ir a explosivo. A los blindados no le hacen nada. Y yo una pistola. Es que de por sí a nosotros no tenemos como contener ese tanque porque en ese tanque no tenemos como. ¿Cuál era un T-90? ¿Por qué era? Era un T-90. Era un T-90, sí. Sí, sí, sí. Y la técnica de la porcina, ¿sabes? No. Está buena función. Son muchos médicos, eh. Pablo, mira, podríamos irnos por la orilla del mar hacia el muelle. Entonces Pablo lleva la misma munición que yo. Mejor de la ciudad. No se puede. No. Pero que no lo vean. ¿O no? Déjame, estoy viendo el mapa, polvo. Si salimos de golf, hacia la arboleda que tenemos por la calle, bordeamos por el bosque, hacia el puerto. Aquí tampoco está despejado la ciudad, pues todo se siente. Claro. En realidad sabemos que acá hay infantería, me voy a marcarle igual. Mira, mi táctica es de cobardes, pero podríamos vivir, según yo creo. Yo diría, polvo, movilizarnos desde golf hasta este punto, lo voy a marcar como... Lo voy a marcar como Zulu Alpha, y de Zulu Alpha avanzar de a poco hacia punto 7. Por la zona de árboles por acá, por el lado izquierdo de la calle. ¿Está buscando los árboles? Sí, poco te cubre, pero más seguro, por lo menos a mi opinión. De como la única idea es que... Avanzar por los árboles que tenemos al este, hacia ZA. Y... Y tratar de hacer un espoteo. Que el... Que el Slayer tire Hunter, para ver a quién nos enfrentamos. Si no voy a Granadero, pues, en manos. Pues, ¿cómo no venís de Granadero ahora? Pero si no es... No es semi. Digo, no es... Insurgencia. A ver, bueno. A ver, bueno. Casi, casi. ¿Pone sangre cobrado, por favor? Otro apolo que... Sería como lo más lento y más seguro... Llegar a... A la arboleda... Estoy pensando en ponerme torniquete e ir con torniquete, ¿no? Porque... Me voy a morir. ¿Nadando, decir tú? Si, si... Ya no necesito curarme, en serio. Pero no tengo como... Y tirarnos más adentro e ir nadando. Por otro, pero estamos... Igual puede ser. Aunque sea lento, pero mejor seguro. Por acá está... Donde estaba marcado aquí, Zulu Alpha. Si. Pero... Donde tengo la área abierta... No tengo mucho que ser. Vale. 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 Ya. ¿Estamos listos? Eh... Antes de salir alguien necesita insumos, cargadores, algo... No, 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 no. No, no, no. El que... El cargable no hace falta. Está listo, está listo. Está listo. Dale. Eh... Cuidado, cuidado. Atrás, atrás, atrás. Ah, tío. Hay doma. Hay doma. Hay doma. Derecha. De la calle. Hay otro. A la derecha. Ahí uno flanqueando derecha. No te cruces. No te cruces. No te cruces. No te cruces. Tá listo. No te cruces. Estupen Bien. V diversos Si. Si. Bastiare. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, tío Otto. Necesito ayudar a quien tengo en Cobra. Lo tengo crítico. Creo que tengo a alguien más atrás caído. Uh, el asensio está por la caga. Prioridad médico. ¿Cómo estáis? Estoy bien, pero bueno, más o menos. Soy xD. ¿Me tengo que atender yo, weón? Y cúrate nomás, cúrate nomás. Yo también voy a caer por ahí. No, pero te transfundo. Déjame torniquillarme. Ya está listo, Cobra. Necesitas sangre no más. Ya, le transfundo. El asensio está por la caga. Ya, duro mocho que... Te dije que te equipe. Apolo, vámonos nadando. Nos vamos por abajo del mar. Vámonos nadando, weón, ¿cierto? Sí. Respiramos un segundito y nos vamos allá. Esperamos. En realidad tenemos que estar atentos de la cota porque había una patrulla y la antena y probablemente tengan para acá. No, 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 no. No, 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 no. Era 3. Era anterior novia. No, 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 no. No, no, no. Choccha. Ya. Ya que... Repara el... Repara el Cobra. ¿Cómo? Jajaja. Jajaja. Userlefter Channel. Los que estén bien, chicos. Cubriendo la cota. Arriba. Por si acaso. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Saca el arma... Kelsey. Para que se la pasea Cobra. Si es que vuelve. Sí, que lo estoy robando en la victoria nueva. El que va a probar... Los humo y todo lo que... Vale. Estoy listo. Vale. Estoy listo. Oye, pero te culé. Puta que eres lindo, hermano. Te... te va a recomendar. Oye, lo vendas. Igual. Todo lo que es importante. Jajaja. Ok. Estamos a mano. No es chiste. Supongo que hay botella... Es el punto que hay que llegar a ser. Está saturando 70 ahí. ¿Tuvo laringeo o what? No nos podéis saturar. Por la... Por la... Por la... Por la... Apolo, vamos al agua. Ya se va a levantar. El kilómetro... Que no nos dispara, ¿no sigue? Al frente, al frente, al frente. Al frente, al frente. Al frente, ¿dónde? El árbol, el árbol. ¿Dónde? Rumbo. Rumbo, rumbo, rumbo. Eh... Cierra, whisky. Sí. No, tengo pisado. Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. Cuidado. Cuidado. Me pasó al lado. Me pasó al lado el escupetazo del Kelsey. Es igual. Pácalo, rápido. Sí, sí, sí. ¿Qué me dijo Doc? No, 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 no. Aparece. 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 Bueno chicos, Doc, vamos Espérame que el oso está cayendo Doc, ya es oso ¿Lo voy a buscar? No, si está metiéndole una sangre y viene Ahí viene Sangre perdida no, pero está bien Nos estamos moviendo, quedó alguien atrás Hoy en la censo no tenía municiado Sigan nomás chicos, sigan De ahí, cortemos la casa o algo y... se pasó Eh... Apolo, el toque está resacrado Estoy... cansadito, no puedo correr ¿Kelcy? ¿Qué? ¿No te fuiste? Se fue, se fue el mar Se aseguró, se aseguró el Kelsky Sí, güey Necesito, vamos a meterme ahí ¿Va abajo o además? Voy a recuperar la camina así, güey, no me lo sé ¿Viene el Doc? Acá, sí, todo el cijo delante Sí, sí, vamos con el Doc, estoy con el... ¿Dónde va? User left your channel Ok Ok Ah... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Cómo viene el Oso? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Voy con Kelsky Sigan a la costa, a la costa Echo Echo Ah, bueno, bueno Pasen la línea del tren y sigan así a la costa Al Echo Estamos ahí con Apolo Vamos, justo en la orilla del agua Nos vemos, nos vemos ¿Para qué? ¿Para qué? No se le da del... Esle al... Esle al... Esle al Javier Esle al Javier Tiene mucha sangre Te falta... oso Javier, aquí Cobra, ¿cómo estás? ¿de sangre? Bien No sé Tengo mucha sangre perdidao De la aguja, no estoy confundiendo Ah, dale Besito sangre nomás Javier, vien para acá Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, estoy del lado Avanza nomás Cobra Déjame ponerme sangre ¿Avanza nomás? Sí, avance Eh, voy a vender o no Avance, 100 metros nomás del Lair, solamente 100 metros Sí, no, sí, me vete, me vete ¿Cómo va el avance, Slayon? Bien Posición Vale Vale, mantengan Y cubran todos sus... Sus historia Nosotros nos acercamos con usted Saltero No sé, no sé No sé Mucho gente hablando Ah No sé, no sé No sé No sé Mucho gente hablando Dale Dale Cuidado chicos, tenemos posibles blindados al frente No sé Si No sé No sé No sé Si No sé No sé Ya, ya te quiero Vamos a ver Ya, de pasadito te voy a arrastrar Sigue avanzando la mano, si yo estoy bien Ya lo trataron, sigan, no me avance Yo me estoy curando la cabeza Dale 100 metros más chicos Cuidado con el posible blindado que tenemos la zona Para el alien Todo ahí, si Uy, pero eso La patita Por lo menos vamos a llegar cerca El mar, de por sí Pero yo, las particulares Pero antes usábamos este mapa y no nos da tanto lado Estamos haciendo llegar al Mezcan se Voy a atender todo acá, polo Estamos ya en la orilla de infantería User left your channel Ahí yo te paso, hermano Pon que vaya adelante mío, bien Te puedo atender Uh, un agazo feo No paro de abrirme, bueno ¿Cómo estáis, cobrita? Bien, también, en parcería que están sangrando cada rato A mí se me abre, buen puta agua Me va a chantar No ir perdiendo, wey Yo creo que van a necesitar sangre ahora Se te salió el español, ¿o Apolo? User left your channel Escucha cuando hablo ahí bajo la voz Apolo, si sobrevivimos esto oficialmente, voy a nombrarlo a todos fuerzas especiales de la pueblo Afirmo Yo creo mi corazón púrpura ¿De qué se rían si es verdad? Estarán haciendo los demás en el Valhalla Voy ando, voy ando acá Voy ando acá Voy a poner susurrar Voy a poner susurrán Nos quedan 400 metros Chocamos Llego por neumotales Llega Cierre Voy a seguir tranquilo Que raro No escribas en el juego Vale, vale, perdón Ya escucharon chicos, todos susurran Ya, ya estoy a susurran Suer moved out of your channel 100 metros User was moved to your channel Si, ahora User joined your channel User left your channel Veo algo en frente ¡A la pareja! ¡A la pareja! Cayó la vida ¿Está volo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos en la pared del muelle a los pies ¿Intentamos eliminar la .50? ¿Está? Preparan granadas cabros no se expongan Me parece conocido este mundo ¡Jajajaja! ¡Vaya que paja! Voy avanzando... ...Justicodo Dime copiado, voy punta y codo por la orilla del muelle hacia la costa debería estar al lado de la orilla, pero no la veo ok, pautico pautico Tengo en visión los botes No hay ningún enemigo donde yo estoy Hasta ahora nadie me ha visto por lo menos Si se vienen punta y codo por la orilla del muelle En dirección a la costa, podemos llegar a los botes sin ser vistos Para llegar a los botes sin ser vistos Realmente son los botes sin ser vistos ¿iz lo de ellos? No lo sé muy bien, Doc Apolo, me interrogo Si ya tomaron un bote, ¿nos tiramos al agua? Traten de llegar todos acá, podemos ir todos en un bote Por lo que creo ¿Cuántos somos? 3, 4, 5, 6 6 probablemente ¿Cuántos espacios tiene ese bote, Slayer? 7 Ya, acá vemos todos en uno ¿Nos tiramos? ¿Nos tiramos? User left your channel Estoy arriba, prendo botones cuando hacemos dos User joined your channel User left your channel User left your channel Bien, cabrón, bien hecho, cabrón Los felicito, lo hicieron muy bien, güey Grabo por grabo Claro, lo hicieron muy bien Felicito, güey Visito que me venden Yo le paso sangre Porfa Siento tanta sangre Siento que no vamos de frente ¿Por qué está bueno? Está acelerando User joined your channel Dale, de frente, dale, de frente No, dale, de frente Vente, ahora sí, ahora sí Sigue esa dirección, no, que él está ahí bien Está bien, se puede sacar Ahí me lo quito Bueno, cabrón, lo hicieron muy bien, güey Sigan ventándome, me está abriendo cada rato N ye ¡Bueno, conche tomare! ¡Oh, zouata! ¡Oh, zouata! ¡Oye! ¿Qué? ¡Aarguien! ¡Ostropia! ¡Oh!